¿Qué es la tolerancia? Voy a dejar muy en claro que no se puede confundir un reclamo con un golpe. La conmemoración de este día de proclamar por la memoria, por la verdad y por la justicia tiene que ver con el análisis y la reflexión plena de lo que hoy nos pasa. Cuando hay tanto mensajero del odio y del rencor golpeando a los sectores populares que se manifiestan democráticamente, que se manifiestan legítimamente es parte de ese plan para sostenernos lejos. Y realmente debemos entenderlos para saber dar una lucha en el marco que a nosotros nos garantiza volver a imponer políticas de derechos humanos y políticas populares, que es el sistema democrático. Que aquellos que dicen que nosotros estamos yendo en contra de esas políticas les digo que se queden tranquilos, porque es la democracia la que nos garantiza que vamos a volver a poner y imponer políticas económicas y políticas realmente que garanticen los derechos humanos y lo digo en todo sentido de la palabra. La garantía del sostenimiento de aquellos humildes, de aquellos despojados, de aquellos que menos tienen. Nosotros pelear por nuestros ideales en ese marco de tolerancia y de sentido democrático se los damos por garantizados al oficialismo nacional y provincial de hoy día. En este acto deberíamos estar todas las fuerzas políticas, porque es un acto de todos no es un acto que tenga una pertenencia política en ningún sentido. Le digo que voy a sostener el reconocimiento democrático de lo que ha elegido el pueblo porque nosotros somos respetuosos de lo que el pueblo elige. Marcando las claras diferencias de pensamientos que tenemos voy a priorizar la realidad y la necesidad de nuestro pueblo como intendente. Voy a priorizar las políticas públicas por sobre las políticas partidarias de que todos los que se quieren manifestar, los que no encuentran quién represente su voz y por eso salen a la calle a manifestarlas, no pueden ser parte de un plan tan maléfico. No lo son. Garantizamos que no lo son para poder destituir a un gobierno que no encuentra las políticas económicas para salir adelante, que no encuentra la salida de lo que le prometió a la gente, de que no encuentra cómo mostrar un cambio que no existió o por lo menos el que el pueblo esperaba y entonces comienza a usar el artilugio de que no los dejamos gobernar. Pero quiero decirles, somos todos partes y garantes y seamos los convocos a ser garantes del sistema democrático, que se queden tranquilos. Vamos a volver a gobernar la Argentina con las políticas que el pueblo necesita. El compromiso que tenemos que tener queda claro que no volveremos nunca a levantar monteras del odio en la división. Gracias.